Y precisamente vámonos a Bolivia para conocer lo que ocurre en estas últimas horas. Ricardo Burgos nos tiene toda la información. Ricardo, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Ana Lucía. Bueno, Bolivia tiene nueva presidenta, pero sin embargo la poderosa agrupación del MAS que defiende, digamos, el gobierno y la gestión de casi 14 años del expresidente Evo Morales rechaza su designación como presidenta. Vamos a pedir a la Cámara que nos acompañe porque aquí estamos en el local de la Cámara de Diputados, muy cerca al Palacio Quemado que nace el gobierno. La policía ha hecho un cerco para evitar el ingreso del parlamentario del MAS a la Asamblea Legislativa. Ha habido momentos de gran tensión, de incertidumbre, pero en este momento no permiten el ingreso de los parlamentarios y la situación se ha vuelto bastante tensa en este punto. Como ven, la policía está impidiendo el ingreso, la gente está protestando. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Que dejen pasar a las autoridades. Está la senadora Salvatierra y otros diputados. Dice que tienen órdenes de la nueva presidenta. Solo porque son del MAS no nos dejan pasar. A diputados y a senadores han tratado aquí como a perros estos policías vendidos. Muy bien, esta es la situación de tensión. Aquí estamos frente, se ha establecido este anillo de seguridad y se impide el paso de los senadores a la Asamblea. Estos momentos de gran tensión también se viven en otros puntos de la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, porque los puebladores del Alto, una de las zonas más populosas, han llegado también a las inmediaciones de esta sede del perímetro histórico de este lugar aquí en el centro de Bolivia, en el centro de La Paz, y la situación se mantiene tensa en la ciudad. Bastante complicada, sin duda estaremos al pendiente, Ricardo, de lo que ocurra en Bolivia. Gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.